Caja Bamba Cosas tan lindas que tiene el amor, cosas secretas de mi corazón Para que te quedes conmigo te voy a dar Para que te quedes conmigo te voy a dar Cosas tan lindas que tiene el amor, cosas secretas de mi corazón Mi corazón tinto te voy a dar, todo mi cariño te entregaré Para que sepas lo que es querer, para que sepas lo que es amar Mi corazón tinto te voy a dar, todo mi cariño te entregaré Para que sepas lo que es querer, para que sepas lo que es amar Mi corazón tinto te voy a dar, todo mi cariño te entregaré Para que sepas lo que es querer, para que sepas lo que es amar Mi corazón tinto te voy a dar, todo mi cariño te entregaré Para que sepas lo que es querer, para que sepas lo que es amar Quédate conmigo, conmigo nomás, muchas cositas tú vas a tener Cantando, bailando, bailando, bailando de amor Cada nochecitas y al amanecer Quédate conmigo, conmigo nomás, muchas cositas tú vas a tener Cantando, bailando, bailando de amor, cada nochecita hacia el amanecer ¿Y cómo bailan, cómo gozan? ¡La gente de Cajamapa! Quédate conmigo, conmigo nomás, muchas cositas tú vas a tener Cantando, bailando, bailando de amor, cada nochecita hacia el amanecer Quédate conmigo, conmigo nomás, muchas cositas tú vas a tener Cantando, bailando, bailando de amor, cada nochecita hacia el amanecer Y nos vamos a Botusco, Mache, Guamachuco, Santiago de Chucos Nos vamos recorriendo todo el Perú Con el Amino Espacio